El balance es claro y lo puedo resumir en una palabra que es la que he repetido varias veces. O actúan rápidamente o actúo como Procuraduría General de la Nación. Porque la verdad estoy preocupada, tengo una preocupación y es tratar de evitar que ocurra un peligro frente a la ciudadanía. Tratar de evitar al máximo que vayamos a correr un riesgo con los turistas que sería también muy doloroso. Lo que encuentro son 57 balcones en estado de deterioro, 49 infraestructuras también en muy mal estado, que pueden originar caos o caída en cualquier momento.